Kaidlin Jenner confirmó a DeSan el embarazo de su hija menor Kylie. La joven empresaria aún no niega ni confirma la noticia, pero esto es todo lo que se sabe hasta el momento. Tres días después de que varias publicaciones anunciaran el embarazo de Kylie, la menor del clan Kardashian Jenner, su padre Kaidlin confirmó la novedad a través de sus representantes y desmintió rumores que apuntaban a que ella se había enterado a través de la Internet, como el resto del mundo. Todo lo que puedo decir es que fui informada hace algún tiempo, dijo la medallista olímpica DeSan. Kaidlin estaba bastante sorprendida y decepcionada al enterarse que Kylie estaba embarazada, reveló a Hollywood Life una fuente cercana a la ex atleta. Ella cree que su hija es muy joven para tener un bebé y que debió haber esperado hasta que estuviera en una relación sólida a largo plazo, agregó. Mientras tanto, Kris Jenner informó este lunes a Royance Acrest, quien recientemente entrevistó a la familia por el décimo aniversario de Kepinatwit de Kardashians, que por el momento Kylie no confirmará nada. La madre de la empresaria de 20 años también comentó durante el fin de semana que le parecía loco que la gente simplemente asumiera que el hecho era cierto. Por su parte, una fuente cercana a los Kardashian, Jenner le indicó a la revista People que la dueña de Kylie Cosmetics y su novio de cinco meses Travis Scott empezaron a decirle a la familia y amigos cercanos hace varios meses y los seguidores de la menor de las Jenner especulan que el rapero de 25 años dio la noticia al mundo el día 12 de junio, sin que nadie se diera cuenta, con un tuit que decía literal, el día más feliz de mi vida. Rumores señalan que Kylie Jenner y su novio de cinco meses esperan una niña y que el nuevo miembro de la familia nacerá en febrero de 2018. A su vez, su hermano mayor Kim Kardashian West y su esposo Kanye West también se encuentran esperando un bebé vía vientre alquilado. ¡Gracias! ¡Gracias!